Y así también a las 12 horas de este sábado el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda entregará oficialmente el templete que fue construido por la visita del Papa Francisco a Guayaquil el pasado mes de julio a la comunidad de sociovivienda y al arquidiócesis. En el lugar se celebrará la primera misa junto a los moradores de este sector. En el templete se edificó también un área para los coros, 220 mil dólares fueron invertidos en este proyecto.